Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con la última información del Rey de los Deportes. Comenzamos con la pregunta que es presentada por la Academia de Béisbol Taveras ABT. Entrena como los profesionales en la Academia de Béisbol Taveras ABT. ¿Quién es el equipo sorpresa hasta este momento en el béisbol de las grandes ligas? De acuerdo a lo que se ha presentado en la campaña, algunos equipos no estaban en el guión para estar como líderes en sus divisiones o inclusive en la batalla por un comodín. ¿Quién es el equipo sorpresa hasta el momento en el béisbol de las grandes ligas? Y bueno, pues comenzamos con la información precisamente en las mayores porque ocho entradas sin permitir imparables fueron suficientes para que Corbyn Burns y también Josh Heider que se combinaron para esta labor de juegos en hit y carrera combinado con un alto número de picheos. El candidato para el Sayong de la Liga Nacional no salió para la novena entrada en el partido de este sábado en el Progressive Field, pero su dominante apertura fue la protagonista de la noche y Heider, uno de los mejores cerradores en este deporte, puso los toques finales del primer juego sin hit de los cerveceros desde 1987, una victoria de 3-0 sobre los indios de Cleveland. Es el noveno sin hit lanzado este año en las grandes ligas, superando la campaña de mil ochocientos ochenta y cuatro por la mayor cantidad de no hiters en la historia. Por otro lado, en el béisbol de la liga mexicana, los toros de Tijuana se niegan a morir y se aferran a sus esperanzas de conquistar la Copa Sachila en la serie del Rey dos mil veintiuno, cuarto juego de la serie, victoria para el equipo fronterizo, seis carreras a dos sobre los leones de Yucatán en el parque Cuculcán, álamo, la victoria para Teddy Stankewix, que no pudo tirar el tercer partido que fue clave por una infección estomacal, y bueno, pues ahora lanzó en gran forma, mientras que el derrotado fue Casey Harmon, Efraín Navarro, conectó un batazo muy importante para la victoria del equipo de Tijuana, este domingo doce de septiembre a las seis de la tarde, tiempo el centro de México será el quinto juego de la serie, los probables lanzadores son Carlos Hernández por los visitantes en contra de Radameslis, por el equipo anfitrión, y bueno, pues el poblano César Vargas sufrió su primera derrota en la aventura por Japón, primer descalabro de la pelota profesional japonesa en el juego de los búfalos de Oryx, que perdieron siete a cero con el equipo de los leones de Seibu, Vargas tiró cuatro entradas, un tercio, seis carreras limpias, seis imparables, un cuadrangular, y cinco chocolates, y bueno, pues esta jugada presentada por Pericomanía Puebla, simplemente sensacional, vean lo que puede pasar con un toque de bola, toque de bola por tercera de Odubel Cabrera, y se convierte en doblete, que además empuja dos carreras, una jugada espectacular, no puede hacer el lance Trevor Story, y la pelota sigue de imparable, sensacional lo que puede provocar un toque de pelota bien ejecutado en el béisbol, presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del rey de los deportes en Pericomanía Puebla. Amigos, seguimos recibiendo sus comentarios, suscripciones, invitándolos a que sigan en nuestro canal de YouTube, bateando punto trescientos, con la información del béisbol, gracias, que la pasen muy bien. ¡Gracias!